El Sargento David Moreno Y esto es Operación Policía Hola, soy el Sargento David Moreno Y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante Donde ustedes patrullarán con nosotros Y ahora vámonos a la ciudad del Centro California Donde yo crecí, donde un hombre de 50 años Está caminando sin camiseta por la calle Con un cuchillo en su mano Queriendo incitar violencia Vamos a ver este caso, veamos ¿Qué es lo que es? Es porque he está en su cabeza He's having suicidal thoughts ¿Qué es tu nombre? Actually, he just got out of jail a couple days ago So he's at a classic inn 911, ¿Te hay un emergency? Yeah, I'm not feeling right, ma'am ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es lo que se llama? En el caso de la policía de la policía de la policía, They kept their distance and pleaded with him to drop the knives, while one officer grabbed the beanbag shotgun. Sarge has a Leslito! Sarge has a Leslito! Go around! Sarge! Unfortunately, as officers attempted to contain the suspect, he ran towards the officers. An officer fired two beanbag rounds at him. Get down! Get down! Leslito! Leslito! Verdugo! Thank you! 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 hombre recibe dos balazos. El hombre continúa avanzando. El sujeto estaba en libertad condicional por el departamento de prisiones y era un delincuente sexual registrado por crímenes de violación, violencia doméstica, falsificación de documentos y terrorizar con armas. Desafortunadamente, cuando una persona está determinada a atacar a un policía, el policía no tendrá otra opción más que utilizar fuerza letal. Qué lástima que el hombre sufría de problemas mentales y que la ayuda que había recibido antes no le haya funcionado. Y los que le echan mentiras, a los que les va mal.